Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me estés viendo, igual te doy la bienvenida a mi canal, soy Cruz Franco y hablo de discapacidad visual. Hoy te voy a presentar un recurso muy importante para tener una visión nítida como son los lentes estenopeicos. Si tú has usado los lentes estenopeicos o los conoces y has tenido buen resultado, déjamelo conocer en los comentarios. Como te dije, vamos a hablar de los lentes estenopeicos. Los lentes estenopeicos son un recurso muy bueno y excelente para la visión nítida, para tener una visión nítida. Los lentes estenopeicos son unos lentes que están hechos de agujeritos o de huequito. Estos lentes tienen un efecto óptico, donde permiten la entrada de luz de manera perpendicular a la retina y vas a tener una visión nítida. Estos lentes son alternativos y son usados para ir dejando los lentes correctivos. Los lentes estenopeicos hacen foco en diferentes puntos, en diferentes distancias y se cumplen los tres principios del método BEI. También, como digo, se cumplen los tres principios del método BEI con el uso de los lentes estenopeicos, como es la relajación, la centralización y el movimiento. ¿Por qué los lentes estenopeicos nos ayudan a la relajación? Porque nosotros tenemos un movimiento mientras miramos por cada huequito y esto hace que nuestra vista descanse. En segundo lugar, cumplimos con los lentes estenopeicos el principio de centralización, porque no tienes la mirada fija en el objeto, sino que la puedes mirar desde diversos puntos. Y en tercer lugar, tenemos el movimiento porque a través de cada huequito o de cada agujero, tú puedes mirar en diferentes distancias y en diferentes puntos. Las personas que utilizan los lentes estenopeicos verán más nítidos y tendrán la oportunidad de sentir el descanso visual. A medida que tú vas usando estos lentes, pues tus ojos se van adaptando poco a poco, porque es como todo por primera vez. Cuando tú te colocas los lentes estenopeicos por primera vez, muchas personas se fijan en las rejillas. No solo saben enfocar por cada huequito, sino que se fijan en la rejilla. Entonces, cuando nosotros nos colocamos los lentes estenopeicos, debemos concentrarnos en mirar por cada huequito. Esto te va a permitir relajar la visión y te va a permitir mirar en diferentes puntos. Por eso es que se dice que se cumplen los tres principios del método BAY. Porque te relajas, centralizas la mirada y haces los movimientos sacádicos en diferentes puntos a través de cada huequito. Y esto lleva a una relajación total de la visión. Como te decía, los lentes estenopeicos te ayudan a centralizar la visión y a difundir la imagen. Es decir, no tratamos de ver todo al mismo tiempo, sino ver cada cosa en su momento. Esto te va a ayudar a ver más nítido y a mejorar tu foco. Es importante destacar que un ojo fijo, sea un ojo con la mirada fija o convertido en fijo por el uso continuo de lentes correctivos, tiende a no asimilar los estímulos. A diferencia de un ojo móvil, tiene mucha más capacidad de orientación y de recibir los estímulos visuales. Este movimiento lo podemos encontrar con la utilización correcta de los lentes estenopeicos. En cuanto al proceso de adaptación, los lentes estenopeicos solo requieren una cierta adaptación y conocer el funcionamiento de los agujeros. Es importante destacar que los lentes estenopeicos no reemplazan a los lentes correctivos. Las personas que poseen dioptrías muy altas, es posible que no encuentren solución con el uso de los lentes estenopeicos. Es importante destacar que las personas que tienen presbicia o tienen hipermetropía, que tienen miopía, pero que no tienen correcciones tan altas, pueden conseguir una visión nítida con estos lentes. Yo particularmente los uso, tengo una miopía bastante alta de menos 25 de dioptría, y cuando yo me coloco los lentes estenopeicos sin mis lentes correctivos debajo, yo no veo nítidamente. Esa es mi verdad, es mi experiencia con los lentes estenopeicos, pero sí les puedo decir que mejora mucho la borrosidad y la visión, aunque no veo de manera nítida con ellos cuando me los coloco sin lentes correctivos. Me los coloco sin lentes correctivos y sí veo una gran diferencia en cuanto a la visión borrosa y una gran diferencia en cuanto a la nitidez de la imagen. Sí mejora, pero no se llega a una nitidez total. A diferencia cuando me los coloco con los lentes correctivos o con los lentes de contacto, ahí sí llego a alcanzar una visión totalmente nítida. O sea, si tú usas lentes correctivos muy altos y aún no alcanzas una visión bastante nítida, es posible que a ti te sirvan los lentes estenopeicos encima de los lentes que ya tienes correctivos si usas lentilla o lentes de contacto. Si tú tienes presbicia o tienes unas correcciones bastante bajas en cuanto a dioptría, pues estos lentes te van a servir y te van a ayudar mucho para leer, para ver televisión, para caminar en la calle, son buenísimos. A mí me ayudan muchísimo los lentes estenopeicos porque me ayudan a reducir ese halo de luz, ese halo de borrosidad que tengo cuando no cargo los lentes y me ayudan mucho a mejorar mi agudeza visual. Luego de utilizar estos lentes por cierto tiempo, pues he tenido una gran mejora, como les dije en videos anteriores, he comenzado a tener los flash de luz instantáneo donde comienzo a mirar los detalles de una manera nítida, pero son momentos cortos, pueden ser momentos por segundo, he tenido momentos más largos, pero eso solo me dice que mi visión está mejorando, está mejorando y está mejorando. Entonces los lentes correctivos con poca dioptría los puedes quitar y colocar los lentes estenopeicos. De esa manera vas a tener una visión descansada, vas a tener una visión relajada y te va a ayudar mucho a mejorar tu agudeza visual. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros miramos por un agujero con tu mano, haz el agujero conmigo. Vamos a hacer el agujero con la mano y el ejercicio. Y me vas a comentar cómo ves, cómo es tu visión. Vamos a hacer un agujero y vamos a mirar cualquier objeto que tengamos a la distancia. Y tú vas a ver cómo se ve ese objeto. Antes de hacer el agujero y mirar por el agujero, vas a mirar el objeto que tienes enfrente. Si usas lente, quítate los lentes y mira el objeto que vas a mirar. Y observa cómo se ve. Si lo ves borroso o distorsionado. Luego que mires sin los lentes, vamos a hacer el ejercicio de mirar por el agujerito. De esa manera ves que lo que estás mirando lo ves más claro, lo ves nítido. En ocasiones lo puedes ver nítido o lo puedes ver mucho mejor que como lo ves cuando lo viste por primera vez sin los lentes. Ok, si viste nítido por el agujerito, pues esa es tu visión estenopeica. Es tu visión natural, es la visión que tú tienes. Entonces cuando nosotros ejercitamos, cuando nosotros nos colocamos los lentes estenopeicos, pues nos reduce toda esa luz y nos permite que los rayos entren de manera perpendicular a la retina y por eso es que vemos más claro. Y lo estás haciendo de manera natural. Con los lentes estenopeicos estás viendo de manera natural. No tienes corrección, esos lentes no tienen graduación y solo estás logrando mirar con tu visión natural. Esto era lo que te traía para hoy. Espero te guste, espero te sirva. Y si es así, compártelo, coméntalo. Y estos recursos son fáciles de obtener, son fáciles de encontrar en línea y los puedes usar. No tienen corrección, no necesitas que te lo envíe ningún médico porque es un lente que te va a ayudar a mejorar y a percibir mejor las imágenes. Si te gustó el mensaje, si te gustó el video, compártelo, déjame un me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.